Radio Nacional Argentina presenta Historias de Nuestra Historia Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa Para conocer nuestra herencia en común Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Historias de Nuestra Historia Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes Hoy, la verdad que nos damos un gustazo De tener a un gran amigo, un queridísimo amigo Acá con nosotros, Sergio Marelli, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación Por favor, la verdad que, bueno, es una de las personas Que más hace por la cultura en La Plata ¿Podría ser director de Cultura de La Plata, no? No, por favor ¿No crees, no? No, no Bueno, es una persona muy querida Pincha rata El primer punto del ADN sería ese, ¿no? Sí, yo diría que es un dato central de mi biografía Y del ADN, digamos, más allá de lo biográfico De la composición biológica De mi ser Aparte, bueno, el papá Un gran médico de estudiantes Que hizo la gira campeona, ¿no es cierto? Sí, del estudiante campeón del mundo Del 68 Exacto Y después regresó en el 82 En ese equipo de lujo En el que jugaba, por ejemplo, Alejandro Sabel Claro Marcelo Troviani Bueno, hay mucho ADN Y me da mucho gusto ir allá al Club Estudiantes A dar charlas O bueno Siempre de la mano de Sergio Que aparte es un excelente entrevistador Así que es un gusto hoy entrevistarlo a él Había quedado en presentarle su libro Y en la salud me jugó una mala pasada Pero bueno, ahí estuvimos Y me contaste que estuvo muy linda la presentación Sí, estuvo muy linda Es verdad Tanto la de La Plata Que le hicimos con Eduardo Aliberti El Tito Cosa y el Teuco Castilla Como la de Buenos Aires En la que participó el hijo de Javier Villafañe Claro, Juano Que estamos hablando Juano Villafañe Jorge Dubati El Coco Romero El Coco Romero, el Murguero El Murguero que musicalizó todo un libro Murguero que suena No puede suena nunca despectivo Para nuestro público tampoco Es un estudioso del tema Absolutamente Absolutamente Y además que él comenzó con el tema de la Murga La época en que estaba prohibido Claro, estaba prohibido el carnaval Exactamente Por los enemigos de la alegría Exactamente Los que odian Que el pueblo se exprese Y iba a estar Pepe Soriano Y no pudo estar Exactamente Porque bueno El costado bueno Es que Pepe está en actividad Está actuando Está de gira con la nona Claro, con la nona Una obra que aquellos que tengan la oportunidad de verla No se la pierdan Extraordinario Porque es un texto extraordinario del Tito Cosa Y muy bien actuado Y con muchas lecturas posibles Exactamente En el momento que se estrenó la película Que era como la lectura de la inflación En el momento que no se podía hablar Ese sujeto Esa cosa que se comía todo Que se devoraba todo Es verdad Que fue leído así en ese momento Y claro, basta con pensar que fue escrito Volvemos a la época de la última dictadura De algo que desde adentro Carcome los cimientos de la casa Del país Claro Ponele la metáfora Sí, sí, sí Totalmente Sí, absolutamente Bueno Y Sergio acaba de publicar La poesía de Andameluco La vida de Javier Villafañe Este Un ser entrañable Al que tuve el honor Y el gusto de conocer Y bueno La verdad es una muy linda grafía Porque aparte hay un rescate De la poesía de Javier También además De la poesía de su vida Y la poesía del títere ¿No? Hay mucho rescate Es un libro de rescate realmente ¿No? Es un libro de rescate Porque Javier generalmente Se lo cataloga como titiritero Y está muy bien Porque es el patriarca De alguna manera De los titiriteros argentinos Claro Pero él también era un gran escritor Un excelente poeta Incluso vale la pena recordar Que uno de sus primeros libros Recibió un premio literario En el cual el presidente El jurado era Jorge Luis Borges Mirá Quien escribió precisamente La contratapa de ese libro Elogiando muy efusivamente Los poemas de Javier Hombre austero para elogio Sí Sí Muy cuidado Muy medido ¿No? Como era la obra de escribir También era la obra de elogio Por lo tanto muy valioso Su elogio ¿No? De ella Sí Y además Una obra cuentística Incluso este último aspecto Es más desconocido aún Claro Libros como La jaula Como Circulen Caballeros Circulen Como La cucaracha Que fueron libros Digamos De mucha importancia Incluso literaturas ajenas A la Argentina Y digo esto Porque uno de los grandes Escritores venezolanos Salvador Garmendia Dice que Javier Villafani De alguna manera Provocó una ruptura De la tradición Cuentística venezolana Por la manera De encarar la escritura De ese género Y eso fue bueno Porque Javier estuvo viviendo Largas temporadas En Venezuela Claro Sí, sí Arranquemos un poco Cronológicamente De cómo fue Los inicios Cómo fueron los inicios De Javier Y por qué el títere ¿No? Por qué aparece el títere En su vida ¿Cómo es esto? Bueno El títere aparece De una manera muy temprana En la vida de Javier Él iba a ver funciones De grandes compañías De títeres Que estaban en la boca La de Camilo Udine Por ejemplo Tano, ¿no? La mayoría tano La mayoría tano Porque el títere Tiene una larga tradición En Italia Claro, sí, sí Y había otra compañía Que era la de los títeres De San Carlino Y esas compañías Que eran títeres muy grandes Digamos, no es el títere Que uno imagina Porque eran títeres De 40 a 50 kilos Que se manejaban Con barras Y que incluso Las obras que se hacían Eran del tipo folletín Porque eran a lo largo De todo un año Hacían un capítulo De una obra Que podía ser De Ariosto De Tazo De los grandes clásicos O de cuentos populares adaptados Y él siempre Le impresionó Ese espectáculo De los títeres Y él Me contaba Que llegaba a su casa Y agarraba medias de colores Improvisaba funciones de títeres Pero el hecho determinante En su vida El que lo volcó A dedicarse a los títeres Fue cuando él estaba Asomado en la ventana De un departamento Con su amigo Juan Pedro Ramos Y ve pasar Un carro Estaba el conductor El que guiaba el caballo Y atrás Sobre una parva de heno Estaba acostado Un muchacho De cara al cielo Mordiendo un pastito Largo y amarillo Y Javier le dijo Juan Pedro Yo quiero hacer eso Sospechó que Ese hombre era feliz Claro Seguro Y entonces se preguntó ¿Cómo sería yo feliz En mi vida? Yendo por los caminos Haciendo títeres Entonces Se hizo toda una Trupe de títeres Con mate Con una pasta hecha Con harina Papel y agua Papel maillé Digamos Claro Este Solamente con Con un Vestidito Porque eran títeres Manejados a mano limpia Este Y decía Eso tenía la ventaja De no tener que alimentarlos Claro Y después Vendiendo las pocas cosas Que tenía Y con Los ahorros Que pudieron juntar Entre los dos Fueron a un corralón Y compraron Una Una carreta Y Compraron luego Una yegua La guincha Que tenía Que habían parido Hacia poco tiempo La yegua parida Como se dice Sí Y esta era la andariega Esta es la andariega Esa es la andariega Mirá Así fue Naciendo la andariega Qué barba Y como estaba recién parida Compraron también La potranquita Y con ella Se largaron ya Los caminos Y qué comodidades Tenía la andariega Bueno Tenía todo Era como una casita rodada Exactamente La carreta tenía todo Desde la máquina De escribir Hasta un calentadorcito Tenía El infaltable mate Las mantas de viaje Claro Y la primera función La hicieron en el barrio De Belgrano Además era el escenario ¿No es cierto? Absolutamente Sí La parte de atrás La descorrían Sonaba el organillo Y empezaba la función Aparecía Maese Trotamundo Que fue el títere presentador Durante toda su vida De titiritero Este El que hacía las presentaciones Y los epílogos Claro De las obras Y así comenzó todo La primera función Fue en un baldío Del barrio de Belgrano En 1935 Y después pasa una cosa hermosa Deciden recorrer el país Y para eso En una reunión En una escena previa A ese viaje Había muchos artistas Plásticos Que decían Bueno nosotros te vamos a pintar La luna El telón Y los títeres Fantástico Pero el tema es que Esos pintores eran Spillenberg Spillenberg Berni Claro Castanino Y Soldi Claro Extraordinario 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 Claro Lo recuerdo Y como es la llegada De Javier a la militancia Digamos A este pensamiento revolucionario ¿No? Esta cuestión ¿Por dónde viene la cosa? Sí, porque él siempre fue un hombre de izquierda Siempre se vindicó como un hombre de izquierda Bueno era un hombre muy formado Digamos con muchas lecturas Pero sobre todo A él le gustaba mucho El trato con los obreros Con la gente de laburo Era un hombre de una enorme sensibilidad Y un hombre con enorme sensibilidad Y con preparación intelectual Es casi inevitable ponerse del lado de los perdedores Y de los débiles No sé Ahí no estoy tan de acuerdo Puede ser Gente muy lectora Hablé de la sensibilidad también Claro, eso sí Porque hay gente muy lectora No, no, no alcanza con los lectores Imagínate Sí, sí, claro Sí, sí, sí Incluso las grandes trampas del sistema Las urden precisamente los lectores Exactamente Sí, también depende que lea Que lea Que lea Sí, también depende que lea Sí, sí Bueno, pero en el caso No era ningún ánimo de corregirte Sino de pensar esto De que también hay un factor de la sensibilidad Que es muy importante Sí, eso Y yo creo que es fundamental Es fundamental Bueno, y él con los títeres apostaba a eso A ahondar en la sensibilidad de los chicos Claro Y él sabía que como le había ocurrido en su caso personal Que el títer es un espectáculo que te vincula a la imaginación Te ayuda a ahondar la imaginación Aparte un pacto preestablecido muy fuerte Porque todo está claro que es mentira en el teatro de títeres Es muy obvio O sea, tenés que meterte en ese mundo Tener muchas ganas de creer que los niños están mucho más predispuestos que los grandes a esto Pero digo, hay como un pacto espectador y productor del espectáculo Que es maravilloso Porque es obvio que eso no es real Pero vos te petés ahí, te olvidás Entrás más que en el teatro, digamos Donde hay una cosa más cercana Acá hay muñecos Bueno, tenés que tener muchas ganas de creer Sí, Coleris decía que la fe poética supone la suspensión de la incredulidad Claro O sea, que más fe poética que esto Que eso, tal cual Porque es cierto Porque si todo arte es, digamos, de alguna manera una mentira que cuenta la verdad Claro En el caso de los títeres es muy evidente, como dice Felipe Y más en el tipo de manejo de títeres Claro O sea, Javier, que era con la mano Claro O sea, está clarísimo Ahí está la magia, ¿no? Ahí está la magia Ahí está la magia De los dos lados Del que se deja seducir también Del chico, ¿no? O del alma de niño que ingresa a ese mundo, ¿no es cierto? En la necesidad también de creer en eso En ese mundo Seguro, seguro Que, volviendo a lo ideológico Si uno es capaz de creer en que otro mundo es posible Seguro Que otra realidad es posible Seguro, seguro Y es fiel a ese pensamiento y ese sentimiento de niño Quizá con el tiempo sea buena gente Sí, claro Seguro que sí Seguro Pero es cierto, ¿no? Esa apuesta a la sensibilidad Que por un lado está el hechizo de la palabra ¿No? Porque en el caso de Javier Establecía un universo poético Casi en sus primeras palabras Ya desde la presentación misma de la obra Pero aún sin palabras lograba ese fenómeno Como por ejemplo ocurrió en China Hacer títeres Él hizo toda una gira por China Obviamente Era sin palabras El espectáculo era de mimo títere Vale decir Se valía de los limitados movimientos Que puede hacer un títere Genial Para crear, digamos, ese clima Y lo pudo hacer Impresionante Y fue toda una gira Que al principio Iba a ser, creo que de 20 días 30 días Se tuvo que quedar Un par de meses más Impresionante Y aún dando más aún Me decía Javier Que hasta se puedan hacer títeres Sin títeres Él por ejemplo fue Al Amazonas Primero en tren Después en barco Después en canoa Después a lomo de mula Y el último trecho fue Caminando La cuestión es que En ese trayecto Se extravía La valija De los títeres Y entonces está En el En el corazón Digamos De Amazonas Entonces se valió De frutas Pañuelos Y con eso Improvisó un espectáculo Se podía transmitir Aún Con esos elementos Tan rudimentarios Tan escasos El verdadero artista Si tiene algo Para decir Lo dice Con los mínimos elementos Posibles Si es necesario Claro Totalmente Que impresionante Y aparte Bueno Un público muy particular Me imagino Después los originarios Que estaban ahí Habrá sido para él También fuertísimo Un hombre que se enriquecía Muy perceptivo Se enriquecía Con cualquier encuentro No solo con el El de los grandes escritores Tuvo la suerte De estar vinculado Con algunos De los mayores Escritores del siglo XX Él fue amigo De Pablo Neruda Lo conoció A García Lorca Cuando vino En el 34 A presentar Bodas de sangre Y que incluso Hizo algunas funciones De títeres García Lorca Y González Carvalho Que era muy amigo De García Lorca Le presenta En una cena A Javier Y Javier Lleva Uno de sus Guiones de títeres Los fantasmas Que después Se convirtió En la calle De los fantasmas Y al poco tiempo Recibió Una larga Carta De García Lorca En el que auguraba Que esa obra Se iba a terminar Convirtiendo En un clásico Del teatro de títeres Rafael Alberti Le escribió Una obra de títeres Expresamente Para Javier Fue amigo De Nicolás Guillén De Fernanda Retamar De enormes escritores Pero él también Disfrutaba mucho El contacto Con el público Con la gente Común Él decía Que cada persona Encierra Un universo Muy rico Que algunos Se resisten a mirarlo Incluso Sí mismos Porque La rutina Le va llenando De telarañas Los ojos O lo va alejando De ese niño Que en algún momento Fue y que por ser niño Ya estaba dotado De un universo rico Claro Y él fue Asesinando a ese niño Vale decir Fue suicidándose Fue perdiendo Ese follaje Esa riqueza Esa música Interna Que si uno Deja de oír A lo largo de la vida Se va empobreciendo Inevitablemente Claro Absolutamente Seguimos Con Sergio Marili Hablando de su libro La poesía En mameluco Javier Villafani Volviendo a Aquella primera gira De la Andariega ¿Por dónde fue? ¿Cómo fue ese recorrido? Bueno El primer Punto En el que recaló Fue En Luján Donde él tenía Un amigo Federico Monjardín Después En el segundo punto Fue en los talas Se le muere Esta yegua Gincha Y entonces Tiene que salir A buscar otro caballo Pero claro Como un titretero Tiene muy pocos recursos Claro Entonces El único caballo Que pudo comprar Era un Matungo Que había pasado Pasaba mucha hambre Y se le notaba El costillar Y no se le podía Exigir mucho Él decía Que era casi Un capricho De Goya ¿No? Esos grabados De Goya Sí, tremendo Y inevitablemente Los llamó Miserias Pero aún así Con Miserias Sí hizo un recorrido Por la provincia de Buenos Aires Por algunos lugares Hasta que Después Sí consigue Comprar Otros caballos Y se fue Para la zona Del litoral Para el lado Del litoral Para el lado Del litoral Y en Entre Ríos Conoció Un alemán Carolus Que Le ofreció Que en una canoa Recorrer los pueblos Costeros Del Paraná Claro Y entonces iba En la canoa Y se cercaban Ahí a la costa Y hacían su función En la canoa En la canoa Increíble Exactamente Hasta que Carolus Que era un hombre Digamos Muy estricto En sus costumbres Al principio No le gustaba Que Javier Llevara Amigos Ahí A beber A la canoa Y de acá A vos Se fue Cuando fue Con una señorita Ahí terminó Digamos El teatro En la canoa Era vos Sí Comenzó Otro teatro Otro teatro Y esa 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 La vida transhumante También le Eran amores Transhumantes Un hombre De muchos amores Un hombre De muchos amores Sí Muchos amores Tuvo Muchas mujeres Talentosas Muy talentosas Acerca Como por ejemplo Elba Fábrega Una enorme Poeta Autora De un libro Maravilloso Piedra de mente Una Escritora Admirada Por ejemplo Por Silvina Ocampo Por Alejandra Pisarnik Notable Poeta También Bueno Lucrecia Chávez Una De Telaplata ¿No? Una artista Plástica Excepcional Que actualmente Vive en Venezuela Y sigue Pintando Y que lo Acompañó Mucho Y que también Le hizo Eso recuerdo Haberlos visto Los Los telones De las obras De Javier Los vestiditos Muy talentosa Lucrecia Chávez ¿Estas parejas Lo acompañaban En estas giras A él o...? En el caso De Lucrecia Sí En el caso De Lucrecia Sí Lo acompañó Mucho Y sobre todo En los años Del exilio Cuando se fueron A Venezuela Ella se quedó Viviendo Vive actualmente Allí Y en Venezuela Porque a los lugares Donde iba Javier Reproducía el mismo esquema Vale decir Buscaba medios De transporte Para recorrer Pueblo por pueblo Y hacer Allí Obras de títeres Siempre a la gorra ¿No? Sí Sí Difícilmente Era contratado Claro Salvo En España Pero ya era Un titiritero Consagrado Claro Incluso La Universidad De Los Andes Ahí de Mérida Venezuela Le financió Algo que fue Maravilloso Que fue La gira Por los caminos Del Quijote Mira Vale Si siguió Las huellas Del Don Quijote Iba pueblo Por pueblo Y haciendo Esas obras De títeres Y recogiendo Historias Claro Porque eso Era una práctica Que siempre Tuvo Javier Que era El El ida y vuelta Claro Aquí cuando Iba A un colegio A hacer Obras de títeres Le pedía Que los chicos Le volvieran Con un dibujo A ver Que les había Pasado Y muchos De esos dibujos Terminaron Ilustrando Los libros De Javier Entonces Ve los créditos De Juancito Tal Cuarto grado De Mercedes Claro Y era hermoso Y en Venezuela También hizo lo mismo E incluso Redobló la apuesta Porque en Venezuela Incluso Pedía que le contara Cuentos Que los chicos Fueran los que contaran Cuentos Y llegó a juntar 24 mil cuentos 24 mil 24 mil De los cuales Recogió Noventa y cuatro En un libro Que se llama Los cuentos Que me contaron Y después Fue a los hogares De ancianos Aquellos Iba a aquellos barrios O aquellos lugares Donde nunca se escucha Que ni se habitan ahí Para que le contaran cuentos Claro Y los recogió En otro libro Que se llamó La gallina Que se volvió serpiente Y yo te digo Felipe Que vos lees Esos libros Y son textos Literarios De primer nivel Mirá Pero no porque Hubiera metido A mano Javier Sino porque Nacieron de De imaginaciones Liberadas Y con una Gran tradición Además para el relato Oral El relato oral La transmisión oral Por ejemplo El fenómeno De los cuentacuentos En Venezuela Y en Colombia Es muy fuerte Con mucho arraigo Eso me explicaba Javier Que era la clave De que fueran Grandes textos Porque son grandes Narradores orales Claro Claro Por lo tanto La transcripción La transcripción Claro, fantástico Sí Vamos a hacer una pausa Y seguimos En la historia De nuestra historia Con Sergio Marelli Hablando del queridísimo Javier Villafañé El gran álbum familiar De nuestro país Nuestra historia Con Felipe Piña El tanguito tiene ese No sé qué Historias de nuestra historia También Origen Anécdotas y cultura Del 2x4 Por Roberto Martínez Seguimos en la historia De nuestra historia Con el queridísimo amigo Sergio Marelli Hablando de Javier Villafañé Y en la sección Del doctor Roberto Martínez Sobre tango Tenemos algo ad hoc ¿No es cierto? Claro, por supuesto Estuvimos buscando ahí Viste con todo lo que contaba Sergio Con respecto al tema Del ambiente Y todo eso Estábamos pensando En la década del 20 En la del 30 Y en el tango marionetas Precisamente De Ayete García Jiménez Que es una acuarela Es parte de lo que Las marionetas También generaban en la gente Y en los autores Perfecto Vamos a escuchar entonces Marionetas Tenía aquella casa No sé Es guabe en canto En la belleza humilde Del patio colonial Cubierta en el verano Con el florido manto Me lavan las clisitas La parra y el rosal Si me parece verte La pollerita corta Sobre un banco empinada La punta de tus pies Los bucles despeinados Y contemplando azorta Los píteres que hablaban Inglés, ruso y francés Arriba Doña Rosa Arriba Doña Rosa Don Juan Filo Ligero Podemos ir Dudas, sugerencias, comentarios Comunicate con Historias de Nuestra Historia A través de nuestro mail Historias arroba radionacional punto gov punto ar Seguimos con Sergio Amarelli hablando de Jarvis Yafani Y me estaba acordando de mis recuerdos Nosotros no hacemos autorreferencia acá Pero esto está bueno porque Tiene que ver con la vida Y Javier paró en mi casa Porque era muy amigo de mi papá Mi papá había inventado El primer encuentro nacional de titiriteros En azul Siendo Secretario de Cultura Y bueno, la figura de honor era Javier Que paró en casa con Juano Y nos agarrábamos de los pelos Era muy divertido Y Javier como padre, imagínate Ponía el más mínimo límite Era muy gracioso Pero la pasamos muy bien Y Javier hizo cosas del estilo que está contando Sergio Ir a la cárcel A enseñarle a los presos a hacer títeres A dar cursos de titiritero Nos enseñó a nosotros en casa Con mate, con calabaza Papel mallé Hacer títeres Así que un lujo, ¿no? Haberlo tenido a Javier Y ver la hermosa persona que era Javier Villafañe Y ahí quedó, en azul El encuentro de titiriteros Que mi viejo fue el primero que lo hizo, ¿no? Así que Y vos tenías algo para contar De mi querido azul Sí, sí Una anécdota se la debo a una periodista Mónica López Ocon Que es también de azul Sí, que trabaja en tiempo argentino Trabaja en tiempo argentino Y que el padre era titiritero Mirá vos Bueno, cuenta que Una vez fue Javier Ahí azul Con dos hijos Que tenían mucha distancia de edad Entre uno y otro Uno, supongamos, tenía 18 Y el otro tendría 7 años Entonces entra un almacén Y la almacenera dice Hijo Dice señalando al más grande Y nieto Señalando al más chico Pero Pero más que una Digamos Una búsqueda Una curiosidad genealógica Parecía haber encubierto Un diagnóstico moral De la situación Javier percibió casi Como una Acusación Embosada en una sonrisa Entonces Javier Con esa abonomía Esa calma Permanente Que tenía Redobló la apuesta Y dijo No 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 Nieto Dijo señalando Al más grande E hijo Dijo señalando Al chico La historia es muy sencilla Sigo Javier Eh Nos enamoramos perdidamente Con mi nuera Y decidimos Asesinar A nuestro A mi hijo Con quien ellos Tenían este hijo Y al poco tiempo Tuvimos esta criatura Dijo señalando Al más chico Imagina la cara Y le dice a la pobre señora Que se había convertido En una estatua De salsa A esa altura No es una hermosa Historia de amor Imagina la cara Javier era un tipo De un humor Extraordinario 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 Vos me contabas Uno de De los hijos Que en la fiesta De casamiento Una de las Una de las fiestas De casamiento No, no Pero del hijo Ah, no De él No, no No Él ya ni hacía No, claro Por supuesto Bueno Este hijo me contaba Que Fue en una casa quinta El casamiento Y cuando termina Este En un momento Salen al parque Y le dice Fue una hermosa fiesta Le dice La novia hermosa La gente macanuda La comida abundante El vino Extraordinario Le dice Pero yo estoy convencido Que la próxima vez Que te cases Va a salir mejor Todavía El augurio El augurio Claro, perfecto Que para él era un buen augurio Claro, era como Ese señal de vitalidad De vida Claro Los muchos casamientos O las muchas parejas Era señal de La vida continúa De que la vida continúa Es que él descreía De las De que las parejas Que Este Digamos Siguieran juntas Durante muchos años Le decía Que un mínimo Porcentaje Tiene como vínculo El amor La mayoría Es La La costumbre O El miedo Feroz Al cambio Que muchas veces Las parejas Tienen un perro Y los tres Salen a pasear Llevados por la misma cadena ¿No? Está bueno Tenía Tenía ese terror A repetirse A repetir Él quería ver Permanentemente A la vida Como una Una aventura interminable ¿No? ¿Cómo ¿Cómo elegía el repertorio? ¿Cuál era el repertorio? De Títeres ¿No? De Javier Bueno Bueno Él Desde el comienzo Empezó a escribir Sus propias Obras de Títeres Salvo algunas Adaptaciones Que hizo Precisamente De una obra De Federico García Lorca O De esa obra Que expresamente Escribió para él Rafael Alberti Que no es una obra Para chicos Pero que él La incluía En su repertorio habitual Porque descreía De esas fronteras Entre literatura infantil Y literatura Para adultos Pero el resto Eran obras Que él mismo Escribía Y no era un hombre De muchas Obras de Títeres Yo creo que No pasa De la decena Las obras Del repertorio De Javier Y no es porque No escribiera más Pero no quería Hacer obras Que no Fueran Superiores A las que él Ya había escrito Además no necesitaba Cambiar repertorio Porque cambiaba Él de público Cambiaba el de público Cambiaba el lugar Permanentemente Claro Entonces no es que Iba a hacer lo mismo Exactamente Con un público Diferente No necesitaba Tener un gran repertorio No 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 Claro Y él Sobre todo Fue determinante Una escena Que él me contaba Tuvo en Italia Cuando le presentan Un titiritero Uno de los titiriteros Más famosos De Italia Y le preguntó Cuáles eran De qué obras Costaba su repertorio Y Él le dijo Que solamente Tenía dos obras Que esas dos obras Le alcanzaban Y que a lo sumo Cuando él se aburría Le cambiaba Algunos tramos Este De los parlamentos De los personajes Nada más Porque si esas dos obras Eran buenas Él no veía Razón alguna Para cambiarlo Y fue para él Un argumento convincente Este Y por eso Prefería mantener En su repertorio Los grandes clásicos ¿No? Este Y por un lado Está bien Me parece Que haya ocurrido eso Porque En muchos lados Estoy pensando ahora Por ejemplo En Cuba Decir Juancito Y María Es decir Por antonomas Es Javier Villafani Y por eso Una De las plazas De La Habana Se llama Juancito y María Y esa es La manera De homenajearlo A Javier Me acuerdo la frase Pero el cabello María Los cabellos María Cabellos María Estoy hablando Cuando tenía 5 años Me quedó Impresionante Y bueno Pero es la edad En que más Esos cabellos Y las barbas Y las barbas Él las hacía Con Con hilos de seda Que los pegaba Uno a uno O sea Era un trabajo De una artesanía Tan minuciosa Una rufebrería Un amor A las herramientas A los seres Con los que trataba Este Iba a decir Algo del esnable Herramientas Cuando él decía Que los títres Era la continuación Del titiretero De la mano La piel por la que respira Y vive Decía Javier Claro Claro Totalmente ¿Por qué Los exilios? ¿Cómo fueron los exilios De Javier? Bueno El primer exilio Fue En la época De Honganía Claro Que incluso Yo Puse en el libro Este Un Un dictamen De lo que sería El ministerio De educación De ese entonces Desaconsejando La lectura De los libros De Javier En las escuelas Desaconsejar En ese momento Era prohibir Era prohibir Prohibir Nadie se animaba Obviamente Y Y paralelamente Saca un libro Que es Don Juan el Zorro Un libro Maravilloso Y que fue Incluso Muy elogiado Por Gabriel García Márquez Este Ya tenemos El elogio de Borges Le sumamos El Sí Podremos seguir sumando Enorme cantidad Pero con estos dos Me parece que estamos bien Estamos bien Me parece ¿No? Aprobado Digamos Y en ese libro Por ejemplo Javier Villafani Pone en boca Del personaje Don Juan el Zorro Cuando se muere Va al infierno Y le pregunta A los diablos menores Que manejaban Digamos Los Ahí sí Los Los instrumentos De tortura Del infierno ¿Cuáles eran? Y le dice Bueno El aceite hirviendo El plomo derretido El azufre Los pinchazos Contridentes Enrojecidos Al fuego Y Don Juan el Zorro Permanece inmutable Y le dice Pero no No le asusta esto Y le dice No Yo vengo de Argentina Donde se inventó La picana eléctrica ¿Y qué es la picana eléctrica? Le preguntan En el infierno Y le dice Mira Es un elemento Muy sencillo Que se puede colgar Incluso del cuello Como un rosario Y que se aprende A manejar En cualquier comisaría Bueno Por ese tipo de cosas Javier Se tuvo que ir En el 66 Y se fue a Venezuela Y bueno Y el segundo exilio Fue En el 76 Por supuesto Pero se fue Unos meses antes Incluso Porque él estaba De gira Por Latinoamérica Y recibió Una amenaza Muy seria Se enteró A través De unos familiares De la AAA Y entonces Se fue ya A España A vivir a España ¿Qué ha dejado Javier Digamos En cuanto al movimiento De titileteros argentinos Que creo que es uno De los más importantes Del mundo ¿No? Sí ¿Cómo es esto? Bueno En cada lugar Del país Donde él iba Sobre todo En todo En todo el país Exactamente Creaba él Una O una escuelita De títeres O Ayudaba A las maestras A que enseñaran Cómo se hacen Los títeres Para enseñar A los chicos Y el Ministerio De Educación El actual Ministerio De Educación Tuvo un gesto Que me parece Muy rescatable Que es señalizar Muchas de esas escuelas De títeres Que fundó Javier A lo largo del país Y para mi sorpresa Fueron Cientos 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 En pueblitos perdidos Donde nunca se había hecho Títeres Javier había creado Pequeños talleres En algunos lados En otras escuelas Más importantes Pero Y varias de ellas Conservaron El nombre De Javier ¿Y siguen funcionando? Muchas de ellas Siguen funcionando La mayoría de ellas Yo te diría Sigue funcionando Aunque El propio Ministerio De Educación En el informe Que hace Lamenta Que la dictadura La última dictadura Haya hecho Un feroz retroceso En muchos De esos campos Entonces Muchas de esas escuelas Fueron cerradas Claro Porque Claro Los títeres Son un laboratorio De creación permanente Entonces Ninguna dictadura No, no La imaginación No les gusta Es la gran enemiga De cualquier dictadura La gente no les gusta Seguimos con Sergio Marelli Hablando de Javier Villafani Titilitero Poeta, escritor Vagamundo Como diría Galeano Hablemos Un poco Del Javier literario Javier cuentista Javier poeta De su estilo Del contenido De sus cuentos Bueno En el caso Del Javier cuentista Eran fundamentalmente Cuentos cortos Cuentos Extraño Que un cuentista Escribiera Que un poeta Escribiera De esa manera Porque todos los poetas Tienen La tentación De llevar la poesía A todos los géneros En los que incursionan Lo dice un poeta Hablando un poeta Les cuento Bueno Gracias No, no Pero es así De verdad Pero en el caso De Javier Digamos Era alguien Que respetaba Rigurosamente Las leyes Del género Cuentístico Entonces Era un talento Muy particular El que tenía Que sabía Que cuando escribía Poemas Era una cosa Y que cuando escribía Cuentos Había que respetar Ese microcosmos Ese mundo Cerrado Universo cerrado Sobre sí mismo Que es un cuento En donde Si cualquier pieza Está suelta O cualquier Engranaje Está flojo Chirría Toda la estructura Claro Y él era muy riguroso Y sobre todo En el cuento En el cuento corto Donde es tan difícil ¿No? Porque Es en poco espacio Donde hay que comprimir La historia Y donde hay que provocar Ese efecto De Cross a la mandíbula Que reclamaba Roberto Ar Acerca de La calidad imaginativa De los cuentos De Javier Estoy recordando Ahora una anécdota En una cena Compartida Con Eduardo Galeano Yo me acuerdo Que Eduardo Galeano Estaba muy entusiasmado Con una película Que entonces Había estrenado Que era la La genial La rosa púrpura Del Cairo De Woody Allen Claro Y entonces En esa cena Recordamos Que uno de los cuentos De Javier Se llama Gina Lolo Brígida Y está en un libro Escrito en la década Del 60 La jaula Donde la historia Es semejante Porque es un personaje Que salta De la ficción A mezclarse Con la vida De un Oficinista De un Esos hombres De saco Y aspirina Como decía Carlos O migliana Claro Y que el Oficinista No se atreve A dar ese salto De asumir El sueño En su integridad Y de irse Con Gina Lolo Brígida Y por eso Se va Gina Lolo Brígida Triste A su universo De ficción Era demasiado Para el tipo Era demasiado Para el tipo Y contado Por Javier Que ahí yo me acuerdo Que lo recreó El cuento Maravillosamente Porque tenía una memoria Portentosa Además Eduardo Ogliano Terminó diciendo Pero al final Me gusta más El cuento Todavía Claro Y que es cierto No era Se atrevía A jugar Con esas Con esas cosas Que no eran comunes En el cuento Hay otro Que es una maravilla Que es la cucaracha Que Contado muy sucintamente Lo voy a contar Muy sucintamente Porque es uno De esos libros Que son inalláables Si no es sucintamente No hay problema No hay apuro Ningún apuro tenemos Es un hombre Que bebe En una pieza De pensión Solitario Y de pronto Y de pronto Encuentra Una cucaracha Y él está El primer gesto Es matar Una cucaracha Y él como está Tan solo No la mata Y con una tapita De cerveza Le pone algodón La pone al lado Y la cucaracha Se acuesta Al lado de él Y al otro día Va contento Se lo ve mejor Va a la oficina Y le dice Te enamoraste Ganaste La lotería Algo No No Ya no estoy solo Y termina confesando Que estaba acompañado Por una cucaracha Que iba todas las noches Y se acostaba Al lado de él Y el amigo El compañero De oficina Le dice ¿Cómo sabes Que es la misma cucaracha? Si esa pieza Debe tener Además la cantidad De cucarachas Que debe tener Y entonces Le queda la duda Y le rengue Una patita A la cucaracha Y la cucaracha Se va rengueando Hasta su zócalo Y él espera Con ansiedad Al otro día Y ve Venir Rengueando Arrastrándose A esa cucaracha Que se acuesta Al lado De la tapita Entonces En la tapita Con su algodoncito Y él al otro día Le dice a este compañero Era la misma cucaracha Porque hice esto Hice esto Y volvió Y al otro día Ve que la cucaracha Ya con mucho Más esfuerzo Se va Arrastrándose Hasta su zócalo Y ya no salió Nunca más Bueno Ese era El tipo de cuentos De Javier Malamente contado Y bellísimamente Escrito por Javier Bueno El que contaste El zorro También extraordinario Un enorme cuentista Y un gran Gran poeta Sin duda Y la poesía Que estilo De poesía Y la poesía De Javier Bueno Por un lado Tiene la cuerda De El gallo pinto De Lo que se llama Poesía Para chicos Claro Que es una poesía Muy musical Sin embargo Nunca nos hacían Aprender poesía De Javier Villafari Es verdad Nos hacían aprender Cada porquería Cuando hubiera sido Tan encantador Y una puerta De acceso A la literatura Maravillosa Era tremendo Lo que teníamos Que aprender De memoria Y de memoria Exactamente En muchos casos Alejando al alumno Irreversiblemente Pero además Perdón Ninguna de las poesías No hacían leer A nosotros Era para niños No Entonces Esto era para niños Un tipo que se topa el trabajo Hacer poesía para niños No Ese no Ese no Exactamente Ese no Dame esa porquería Que todavía me acuerdo Alguna Que no me quiero Para no quedar mal Porque esta gente Pobre Decía Sergio Eso te alejaba De la poesía Para siempre Para siempre Era algo Irreversible Que después En plomo Te dabas un larguísimo Proceso de reeducación Para que se acercara A un libro A ese chico Y a la poesía Particularmente Totalmente Claro Y mirá vos Y el efecto era tan nocivo Que a veces te daban Un buen libro Y ya por los antecedentes Que tenías No lo querías leer Y particularmente Poesía que Que en ese recuerdo Uno quedaba Tocado Tocado para siempre Totalmente ¿Era poesía solamente infantil O tenía poesía también? No No El grueso De la obra poética De Javier Era una poesía Que Por un lado Digamos Abrevaba en el surrealismo Él era muy amigo Muy amigo De Enrique Molina Uno de los mayores Quizás Uno de los emblemas Más grandes Del surrealismo argentino Grande desconocido ¿No? Un grande Conocido Y Enrique Molina Incluso lo acompañó En alguno De los primeros viajes Como titiritero A Javier Él incluso contaba Que Sus primeros compañeros Fueron abogados frustrados En el caso De Juan Pedro Ramos Que era abogado El primero Que lo acompañó Hasta que mal día Se le dio por suicidarse Y el segundo Que lo acompañó Fue Enrique Molina Quien también Era abogado Y que antes De embarcarse A trabajar En un barco Y recorrer el mundo Hizo una gira Por Javier Que creo que llegaron Hasta Córdoba Con él Con la andariega Todavía Con la andariega Con Olga Orozco Con todo ese círculo De grandes Poetas surrealistas Cuando El surrealismo Era fuerte Digamos En el mundo Y luego Javier hace Su propio camino Toma muchos elementos Incluso Del tango Se hace muy amigo Yo diría Que prácticamente Hermano De Raúl González Tuñón A quien conoció De una manera Muy Muy azarosa Este En una panadería Del barrio No sabía Que convivían Que vivían En el mismo barrio Con González Tuñón Y Javier Entró con El Violín del Diablo Uno de los Libros De González Tuñón Y cuando sale Siente una mano Que lo detiene Y le pregunta ¿Te gustó el libro? Y le dice Sí, hermoso ¿Y qué fue lo que Te gustó del libro? Y entonces Le empieza a contar Y le dice ¿Y qué le diría Si te encontraras Con el autor? Y no sé Si le diría algo Le daría un abrazo Le dice Javier Y entonces González Tuñón Bueno Démonos ese abrazo Qué lindo Este Y Y qué pérdida Para el tango González Tuñón Es verdad Nunca escribió un tango ¿No? Y no, no hay tango De González Tuñón No No Hay poemas Sí Lo decía Lo decía Horacio Salas ¿Te acordás? Que era Faltó el tango ¿No? O sea Todo música Cosas vinculadas al tango Pero no hay tangos No hay tangos De González Tuñón Le ha puesto música de tango Cedrón Cedrón Son música de tango Y milongas Es que seguramente Tampoco es fácil Escribir canciones Estoy pensando también En el caso de Hellman ¿No? Otro poeta enorme Que amó a Buenos Aires Que escribió mucho Buenos Aires O el mismo Pacurondo De quien recién un libro Por aquí dando vueltas Maravillosamente Siempre anda por acá El Pacón Siempre está por acá Tenemos muchos fantasmitas Muy lindos fantasmitas Hermoso fantasma Ahora le sumamos a Javier Y te agradecemos mucho La visita Y mucha suerte Con este libro hermoso Que estás escribiendo Sobre Fernández Retamar Un prócer latinoamericano ¿No? Y otro personaje Que de alguna manera Está en el libro Porque uno de los testimonios Que figuran en el libro Es el de Roberto Fernández Retamar Bueno, mucha suerte con eso Y ya te tendremos por acá Hablando de ese hermoso libro Que ojalá se concrete pronto La verdad que un placer Tenerte acá Y sabes todo lo que te queremos Bueno, muchas gracias Le he pasado maravillosamente Bueno, muchas gracias Sergio Nos volvemos a encontrar El próximo domingo A las 14 Aquí en la Radio Pública Con Historias de Nuestra Historia Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez Producción Martín Piña Archivo Mariano Faim Locución Fabián Montana Edición Martín Mesutti